Para las zonas urbanas, los insectos en la alimentación se consideran actualmente un producto gourmet y los encontramos en platillos y lugares muy exclusivos. Sin embargo, en las comunidades rurales son un alimento de uso común y algunos de ellos hasta son muy accesibles. No, es que esta ya no está buena, esta ya se le pasó su tiempo, ya le salieron alas, porque ya le salieron alas y ya están muy fuertes, ya no se pueden comer, ya esta se deja para las semillas que se sigan reproduciendo. Y armados de valor y continuando con la aventura en el mundo de los platillos exóticos, Entre los árboles de mezquite se aloja un animalito conocido como Chinche del Mezquite. Mide aproximadamente 6 centímetros, es muy colorido, tiene antenas y vuela. Su nombre es Tantarria. Es un insecto muy común en la zona, así que lo difícil puede no ser encontrarlos. La complejidad está en atraparlos. En esta región, las Tantarrias son un elemento muy empleado dentro de algunos platillos. Hay distintas formas de prepararlas, pero un modo delicioso y nada complicado es poner estos insectos en un comal, hasta lograr una consistencia crujiente. Y como todo buen platillo mexicano, se acompaña con tortillas, una salsita y no te hace falta nada más. Comer insectos no es algo novedoso. Por mucho que a veces les huyamos, estos han sido un producto alimenticio desde épocas prehispánicas. Un alimento único, nutritivo, delicioso y exclusivo. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Afrodisíacas? Más para mí.